Hoy no vas a entender, al final de tu perdido tantos años la lloré Pero yo no sé si perdido, no te voy a ganar A ti va a tomar la suya, la volvá a ganar Dice, muchachos, hoy te voy a mencionar Que te voy a ganar la tercera Quiero ser tanto mundial, la quiero Que te voy a ganar el cielo, la volvá a ganar Porque en mi corazón va a dejar tu baño Que te voy a ganar el cielo, la volvá a ganar Que te voy a ganar el cielo, la volvá a ganar el cielo, la volvá a ganar Dice, muchachos, ahora no oigo a ilusión Que te voy a ganar el cielo, la volvá a ganar el cielo, la volvá a ganar Que te voy a ganar el cielo, la volvá 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 Gracias.